Ahora vengo Educando el oído Solo ha sido un teatro mal formado por tu parte Lleno de incoherencias todas fueras de lugar Como protagonista de esta historia inconclusa Hoy puedo presumir que me conozco el final Me remontó a los días donde fuiste mi princesa No hiciste hipocresía y todo transcurre anormal Y recuerdo ese día que juraste amor eterno Que precisó el lugar, lo hiciste en frente del altar Te odio Son las palabras que hoy tus labios pregonan Es el chantaje que haces a tu corazón Porque para ser sinceros tu debilidad soy yo Te odio Porque tratas de engañar tu corazón Al pretender fingir que no me amas Buscando excusas y mintiendo sin pudor Hoy te odio Música 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 Tu cobardía ha pasado mil fronteras Y te he enseñado a mentirme en mi cara Hoy yo te cito un pasaje de la vida Que el corazón siempre le gana la razón Música Sé que te duele aceptar Que mi recuerdo te acompañará por siempre Y que te cuesta admitir La realidad de que tu dueño soy yo Música Te odio Son las palabras que hoy tus labios pregonan Es el chantaje que haces a tu corazón Porque para ser sinceros tu debilidad soy yo Música Te odio Porque tratas de engañar tu corazón Al pretender fingir que no me amas Buscando excusas y mintiendo sin pudor Hoy te odio Hoy te odio Recuerda Que el ayer es una historia El mañana un misterio Y el hoy Es un regalo El albrahim Ewe Música Música Gracias por ver el video